Ya, ya fue suficiente, hasta aquí ya, pon en tu mente que ya fue demasiado lo que tú has pecado, pon en tu mente que ya es demasiado lo que tú, el tiempo que tú has desperdiciado por andar en aquellas cosas de las cuales yo te llamo que salgues de ellas. Gloria al Señor, el Señor nos enseña, hermanos, que dejemos todo el gaño, que dejemos la hipocresía, que dejemos las envidias, que dejemos los deseos de la carne, que dejemos la venganza, que dejemos de tratar mal a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. El otro día, nuestro amado pastor, estábamos hablando y me compartía, y yo le compartía, y sabemos, hermanos, que si usted quiere ver cosas nuevas que el Señor empiece a orar en su vida, usted necesita empezar a hacer cosas nuevas. No puede esperar cambios nuevos si sigue haciendo lo mismo que usted ha estado haciendo hasta ese momento. Y pensando en eso, hermanos, el Señor vino a mi pensamiento, puso en mi pensamiento que a veces, hermanos, nosotros pensamos que el cambio lo vamos a encontrar en ir a un retiro, en ir a la montaña, en ir a una campaña evangelística, que todo eso es bueno. Yo no voy a decir que eso no es bueno, todo eso es necesario y es bueno. Pero, en realidad, hermanos, nosotros tenemos que entender que el cambio debe de comenzar en nosotros mismos. A veces nos quejamos y decimos, ¿cómo me gustaría que la gente cambiara, que ya no fuera así, que ya no fuera así? ¿Cómo me gustaría que el presidente, los que venimos de México, cómo me gustaría que ya no hubiera tanta corrupción, cómo me gustaría que ya no hubiera esto o lo otro? Y esperamos, de alguna forma, ver que la gente cambie primero, cuando en realidad, hermanos, los que debemos que cambieras como nosotros, primeramente. Porque dice su palabra, que así como tú tratas a los demás, así te van a tratar. Entonces, si nosotros estamos cansados de que nos traten mal, nos vean con malas caras, nos digan de cosas, pues empecemos nosotros el cambio y empecemos a tratar bien a la gente que nos está haciendo daño. Bueno, empecemos el cambio en nosotros, pongamos un basta, pongamos, digamos, un hasta aquí a esa clase de vida, hermanos, que nos está deteniendo buscar cada día más del Señor. Gloria al Señor. Porque el Señor nos enseña, hermanos, que tenemos que poner un alto. Poner un alto todas aquellas cosas que ya no agradan. Ser valiente, ser valiente para poner un alto y decir, yo no quiero seguir ya con esta vida que a Dios no le agrada. Yo no quiero seguir viviendo una vida, una vida tibia, una vida a medias, con un pie afuera, con un pie adentro. Porque hay una cosa, hermano, que cuando uno, cuando uno no se, se da al 100% a las cosas de Dios, uno va a vivir una vida frustrada, porque ni estás acá, ni estás acá. Dicen que el que se quiere sedentar, el no sigue hasta el mismo tiempo, se cae. O estás de un lado, o estás del otro. El Señor bien lo dijo, o eres frío, o eres caliente. Porque si eres tibio, te voy a vomitar, te voy a desechar. Entonces, hermanos, tenemos que entender esta realidad. Que el tiempo es hoy. El tiempo de cambiar es hoy. Hoy es el día, hermano, hoy. Por eso el Señor dice, si oyes hoy mi voz, no endurezca el vuestro corazón. A veces pensamos, a veces decimos, Ay, después, ahorita, 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 no, ahorita, primero quiero hacer esto, primero quiero hacer aquello. Después atiendo la voz de Dios. El Señor nos dice, si oyes hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Aleluya. Y hoy, hermanos, les vengo a decir, de parte del Señor, que el tiempo es hoy. El tiempo de cambio es hoy. El mundo allá afuera se encuentra perdido, se encuentra lejos de Dios, y está esperando que usted se levante. El mundo allá afuera está esperando que usted tome una decisión seria, y que usted diga, me voy a levantar. Me voy a levantar, y voy a dejar esa comodidad, voy a dejar esa vida a medias, voy a dejar eso que me está estorbando, y voy a buscar al Señor como Él me dice. Porque hay un mundo, hermanos, hay un mundo allá afuera, que se está yendo al infierno, que se está perdiendo. Usted y yo quizás no alcanzamos a entender, pero yo he escuchado testimonios, hermanos, que al infierno caen por miles. Son miles y miles de almas que están cayendo al infierno. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor posiblemente se está durmiendo. Se está durmiendo, está entrando en la comodidad, está entrando en el olvido de lo que está en el corazón de Dios, son las almas. Él a eso vino, Él vino a buscar y a salvar lo que se habían perdido. Alabado sea el Señor, gloria al Señor. Entonces, hermanos, debemos de poner un alto a nuestra vida, aquellas cosas que a Dios no le agradan. Por eso el Señor nos dice en su palabra, baste ya, baste ya el tiempo. Muchos de nosotros vivimos en el mundo, algunos 18 años, otros 20 años, otros 30 años, qué sé yo, yo no sé. Pero su servidor vino aproximadamente a la edad de 18 años al camino del Señor. Pero de ahí para atrás vivía siendo hermano, de lo cual ahora me arremanza. Y el Señor ahora me dice en su palabra que ya fue suficiente. Esos 18 años ya fueron suficientes de andar haciendo aquellas cosas que ha ganado a los gentiles. Que ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos una esperanza. Y Él nos ha llamado a santidad. Él nos ha llamado a ser santos. Y a dejar todas aquellas cosas que a Él no le agradan. Como son, como ya dije, en la edad de todas esas cosas. Ahora, hermanos, antes de que se me vaya a la mente. El Señor me dio a entender esto. Que el cambio empieza primeramente en nosotros. Pero a veces, hermanos, queremos, escúchenme bien. A veces queremos, como dicen por ahí un dicho. Queremos ser luz en la calle y en nuestra casa tinieblas. Y el Señor me dijo, ¿quieres cambiar? ¿Quieres un cambio? Empieza con los que yo te he puesto a tu lado. Eso, mis hijos y mi esposa. Empieza a amarlos. Empieza a quererlos. Dales más tiempo. Juega con tus hijos. Ama a tu esposa. Respeta a tu esposa. Oh, my God. ¿Cuántas cosas tenemos por cambiarte en nuestra misma casa? No necesitamos ir tan lejos, hermanos. No necesitamos ir tan lejos para querer cambiar. El Señor me dijo, ¿quieres un cambio? Empieza con tus ovejitas que yo te he dado. Que son tus hijos y tu esposa. Empieza con ellos. Aleluya. Alabado sea el Señor. O sea que el Señor, rápido, rápido. No necesitas ir tan lejos. ¿Quieres cambiar? Ahí están tus hijos. Este dado que está contigo las 24 horas. Ahí, ahí quiero ver. Y como yo le decía a mi hijo. No sé por qué se lo decía. Quizás porque iba a ser parte de esta predicación. Mi hijo tiene un problema. Y no voy a decir su nombre para no avergonzarle. Pero el problema de él es que le compro unos zapatos y le duran como un mes. En un mes ya los tiene así abiertos. Entonces, es algo que a mí no me agrada como papá. Entonces yo le digo una vez. Yo siempre les he dicho esto a mis hijos. Si ustedes tienen que yo les compre cosas buenas. Ustedes tienen que demostrarme que saben valorar. Porque las cosas se tienen que valorar. Lo que cuesta. Y a ese hijo que les digo. Un día se me ocurrió comprarle unos tenis caros. Y su mamá me dijo. No, no se los compre. Ya lo conoce. Y le digo. Mira, le voy a dar una oportunidad. Y si se la di. No, pues. Me desfuncionó. Me defraudó. Porque ya los tiene rotos un poco. Y lo que quiero decir con esto, hermanos. Que a veces nosotros venimos a la casa del Señor. Y estamos alabando al Señor. Señor, te amo. Te adoro. O eres el dueño de mi vida. Pero nuestros hechos, hermano. A veces dicen lo contrario. Y eso es lo que yo le decía a mi hijo. Porque hoy le compramos otros zapatos. Ayer le compramos otros zapatos. Y le digo. Ahora sí. Por favor. Por favor. Cuídalos. Si tú quieres que yo te compre cosas buenas. Y te dé cosas claras. Y te dé cosas de valor. Tienes que cuidar lo que te compro. Lo que te doy. Pero no me digas. De labios para afuera. Sí, papá. Lo voy a cuidar. Y el día de la mañana. Los están raspados. Quiero hechos. No hechos. Y yo creo que es el Señor, hermanos. Yo creo que llega el tiempo. Que el Señor nos dice. Quiero hechos. No solamente dichos de tu boca. Porque el Señor viene. Lo dice en su palabra. ¿Verdad? Que este pueblo. De labios me ahondra. Pero su corazón. Está lejos. Entonces, hermanos. Entonces, hermanos. Llega el tiempo, hermanos. Yo entiendo que cuando uno apenas viene al camino del Señor. Yo entiendo que uno todavía es un niño. Y se le pueden permitir cosas que no están bien. Pero ya los que tenemos muchos años en el camino del Señor. Ya no se nos puede permitir igual a un recién nacido en Cristo. Ya no, hermanos. Llega el tiempo. Por eso, el mensaje de esta predicación es. El tiempo es ahora. Amén. Ahora. ¿Por qué? Pues que llega el tiempo que el Señor. Me imagino que a cada uno de nosotros viene. Y muy suavecitamente. Muy de una forma. Con mucho amor nos dice. ¿Me amas? ¿Ok? ¿Sí me amas? ¿Ok? Demuéstrame. Demuéstrame lo que me amas. Así me dijo Pedro, hermanos. Le dijo. ¿Pedro, me amas? Sí, Señor. Cuando Pedro lo había negado. Y luego de nuevo. La tercera vez. ¿Y qué le dijo el último al Señor? Cuida de Cristo. Pasiéntame. Y revalve. Entonces el Señor quiere hechos. Quiere hechos. No dichos. Y esa es una de las cosas, hermanos. Que nosotros debemos de entender. Hay un evangelista muy conocido que se llama Chiquiámila. No sé de cuánto lo conocen. Este hombre de Dios una vez dijo. Dice. Cuando el cristiano recién convertido tiene un año para empezar. Si en tres años no está preparado y ya está empezando a trabajar para la obra de Dios. De ahí para adelante, de tres años. Y si no está haciendo ya nada. Que nada más está ahí en la barba. Está perdiendo el tiempo. Un año. Llega. Apenas conoce al Señor. Dos, tres años. Se prepara. Se capacita. Al tercer año ya tiene que empezar a trabajar. A ir al frente de la batalla. A ir a avanzar. A trabajar para el Señor. Pero si pasa ese tiempo y no está trabajando. Está perdiendo el tiempo. Así lo dijo él. Entonces hermanos. ¿Qué será de nosotros si ya tenemos diez años? Si él dice que de tres años para adelante. Si no está haciendo nada. Está perdiendo el tiempo. ¿Qué será de nosotros si yo ya tengo como quince años? ¿Qué será de mi esposa? Y todavía queremos darnos el lujo de decir. No, yo no. Que pongan a otro. Vamos a Pablo. Pero a la hora de la adoración estamos. Es todo lo que puedo. Y hasta lloramos hermanos. Está bien. Eso es bueno. Eso es bueno que le digamos al Señor que lo amamos. Pero el Señor quiere también hechos. Tienen más dichos. Y yo creo que los que ya tenemos más tiempo. El Señor yo creo que nos exige más. Al que más le da. Más le demanda. Entonces hermanos. Esa carta. Del apóstol Pedro. Lo que hemos leído en este momento. Él lo escribió. Y él lo escribió con el propósito de animar. De animar a los cristianos. Animar a los cristianos que estaban padeciendo persecución. Que estaban siendo torturados. Que estaban siendo perseguidos. Y el apóstol Pedro les escribió esta carta. Para animarles. En esta hora. Esa palabra. Que yo comparte con ustedes. Es para animarles. Para decirles. Y es el tiempo. Es el tiempo de que tomemos las cosas en serio. Como le decía una ocasión. Nuestro pastor. A un hombre que nos visitaba. Le decía. Que si él era valiente. Pues que lo fuera. Para cambiar su vida. Para buscar un cambio. Porque a veces. Los que venimos de México. Una ocasión. No va a tomar la libertad. Nuestro hermano Miguel. Diveros. En una ocasión. Tuvo un problemilla por ahí. Dijo. Oh hermano. Pues es que yo en el mundo. Agradezco. Es un macho. Es un pelón. No me da miedo. Dice. Y ahora yo no sé por qué. Como que me acogardé. Pero yo creo hermanos. Es que si nosotros nos creemos valientes. Nos creemos sin temor. Hay que usarlo. Pero hay que usarlo para. Para buscarle a Dios. Para buscarle a uno. Buscarle a uno. Para buscarle a uno. Si eres bien valiente. Te metes de 20 días de ayuno. Las cosas buenas. Hay que demostrarlo. O sea.